hola qué tal amigos y amigas sean todos bienvenidos a una edición nueva de su programa de figuras de transformar yo soy skyjet 85 skyjet 85 y como siempre les traigo primicias en español de nuevas figuras que van saliendo y hasta la segunda que vamos a hacer de revisión en lo que se refiere a las nuevas figuras que acaban de salir de estudio series el cual se trata de dino y acá tenemos vino y como pudieron ver en el vídeo que hice de bumblebee b 127 pues prácticamente ya tengo esta figura hay también tengo la de starscream la cual voy a estar trabajando en el review de ese también y voy a ver si los termino para esta semana lógicamente este pues ya prácticamente lo está ya está hecho son más ahorita que lo termine ustedes van a tener la primicia en español acerca de esta figura que bueno esta la conseguí como les dije anteriormente la consiguió en la tienda de target y de walmart fue una combinación de las dos ahí van a ver en starscream cuando encuentro a starscream en walmart ok chévere comenzamos con la revisión de lo que es prácticamente el paquete donde viene muy bonito y como pueden ver la figura muy bien empaquetada se mira súper chévere me llega como se mira el color de dino y como pueden ver acá está el diseño que tiene ahí muy bonito lo cual está chévere también aquí está la carita de dino con sus ojos verdes creo yo si en verdes y este es un clase de lujo deluxe class ahí está en su forma de vehículo y en su forma de robot el cual toma 27 pasos a transformar eso vamos a ver qué tan complicado es y vamos a ver la que dicen acá donde está el español ok cuando los dreads persiguen a los autobots en su intento por capturar a sentinel prime autobot dino encaja sus cuchillas en hatchet y lo dirige hacia el tráfico opuesto soy previamente como pueden ver ahí viene lo que es el el background de eso de esa escena que dice big screen escala detalles y decorado de película ok ya se mira de película realmente dino así que vamos a comenzar con el rubio de dino en tu idioma comencemos ya estamos con dino fuera de su paquete y como pueden ver está lo que es prácticamente la parte de atrás el cual es donde dino se va y se tira sus cables y empieza a surfear tratando de erigir a hatchet a lo que se refiere al tráfico y crean sólo un solo desmadre ahí en la carretera así que bueno vamos a poner esto aquí al lado y vamos a ver lo que es la figura en sí de dino muy chévere muy bonito el color muy llamativo en lo que se refiere a la carita en una carita de sólo una mamá lo podría querer es lo que se refiere al detalle pues prácticamente no sé por qué estos diseños de macobay en lo que se refiere a la película creo que había escuchado oído o leído por ahí que creo que él se había basado mucho en lo que se refiere a como insectos entonces las de lo que es la cabeza y todo eso si se notan tienen como un estilo de una forma de insectos quería hacerlo como tipo él y en él no sé cuál es la idea que tenía detrás o si no a preador también al depredador también se miraban un poquito parecidas bueno como pueden ver ahí para mí parece un hormiga roja eso es lo que parece una hormiga roja es lo que a mí se me hace ver cada vez que lo veo y le veo su cara así bueno ahí como pueden ver tiene unos ojitos azules que apenas se lo pueden ver ya que son bien chiquitos en lo que se refiere al movimiento de la cabeza no tiene mucho debido a que esto de acá estos dos huesitos que tiene acá o lo que sea que tiene no lo deja mover mucho pero si puede ver hacia abajo puede ver hacia arriba un poco no tanto completamente y demás se puede rotar un poco la cabeza en lo que se refiere al movimiento de los brazos tiene muy buen movimiento se pueden mover también las manos tiene movimiento de manos los codos pueden también mover se puede lo que es 360 grados de movimiento de hombros o está chévere lo que es las alas las pueden ajustar las pueden poner atrás como pueden ver también en lo que es parte de atrás está chévere porque no es muy no tiene el montón de maleta en la parte de atrás sino que está bien compactado lo cual está súper chévere en lo que se refiere a los pies se puede estirar la rodilla tiene buen estrechamiento puede ser de esa forma así lo que es esto de cada los pies se pueden mover desafortunadamente no se pueden mover de lado sino que sólo para arriba y para abajo así que es un poquito de complicado a veces pero tiene muy buena muy buena de forma de cómo cómo pararse bien firme así de esa forma ahora si se mira agachado por lo que es su forma de maleta que está atrás se mira como agachadito que es en realidad pues se puede parar bien ahí como pueden ver ahora en lo que se refiere accesorios trae esto de acá sus dos cuchillas las cual me hubiera gustado que les hubieran pintado de de un color metálico para eso para ver que son cuchillas porque si negro pues realmente no no parece mucho ahora eso lo único que trae de armas desafortunadamente no trae ningún tipo de armas de pistolas o lo que sea ahora lo pueden poner así o las pueden poner así depende cómo las quieran poner es opción de ustedes no necesariamente tiene que ser de cierta forma a veces me gusta verlo así porque puedes saber parece como que es como que corta y pero creo que supuestamente son así según las instrucciones y creo que la las fotos que salen en la portada son de esta forma como que ahí tiene la cuchilla pero bueno ahora vamos a ver acá vamos a acomodarlo un poquito bien como pueden ver puede posicionar bien está muy chévere lo que se refiere a eso que bueno ahora lo vamos a comparar en lo que se refiere a otras figuras ahí lo vamos a parar bien aunque vamos a compararlo con otras figuras también y bueno ya tenemos a dino en comparación a otras figuras que son también parte de dark of the moon no los tengo completos todos los que han salido de dark of the moon pero tengo un poquito más o menos creo que me hace falta a size swipe me hace falta optimus prime bumblebee pero bumblebee cualquier bumblebee funciona ya que es prácticamente el mismo modelo pero bueno si no tengo todas las todas las figuras de estudios series de dark of the moon porque ya cuando comencé a coleccionar pues algunas ya habían pasado pero la primera figura que agarré de estudios series lo voy a decir es de este de acá lo que es sentinel prime y fue lo que me hizo que me gustara mucho esta serie de estudios series también la cual es una figura muy chévere a mí realmente si me gusta y me gusta así como es no me gusta ponerle el kit que han que han sacado pero al rato tal vez se lo agarro pero bueno en fin como pueden ver aquí está la figura de deluxe de lo que se trata de dino con los records con los destructores creo que sería o los revoltosos no sé cómo sería pero bueno como pueden ver ahí el tamaño muy bien en lo que se refiere a eso este prácticamente se mezcla bien ahí con ellos igual lo cual está muy chévere y como pueden ver aquí con megatron también es el clase líder el cual pues es súper grande si vamos a hacer un poquito de espacio acá para que puedan ver la diferencia de tamaño en lo que se refiere al deluxe pueden ver también qué tamaño es el vino a comparación de megatron es el doble del tamaño así que si es una clase de lujo se mira muy chévere pero si es una figura pequeña a comparación de estos de acá y composición del clase voyager clase viajero ahí pueden ver con centenar prime como se mira soy ya está un poquito chiquitito a comparación de de los dos grandotes aquellos pero como les dije anteriormente queda bien con este grupo realmente si se mira muy bien ahí queda bien con ellos ahí si hace lo que es la media o se mueve un poco la cámara pero si hace bien la medida la medida la cual eso es lo que importa que chévere bueno ahorita vamos con la transformación y de ahí vamos a terminar este review de dino vamos a comenzar con la transformación de dino y lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar sus cuchillas pues lo vamos a poner acá por el momento ya que lo vamos a volver a ocupar y que es parte de la transformación también así que la vamos a poner a un ladito ok lo primero que vamos a hacer es vamos a y pueden levantar los hombros para que les dé espacio eso es lo primero que yo haría o lo que estoy haciendo prácticamente ahora esta parte de aquí se va a separar como pueden ver ahí tiene algo como que la agarra la cámara no me quería agarrar eso de ahí prácticamente se saca no completamente pero si se sale algo así que lo vamos a jalar un poco eso y van a sentir ya cuando llega al tope como pueden ver ahí ahí se salió ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado igual vamos a escuchar ahí ya van a sentir cuando ya llega hasta el final donde se puede sacar que hay una vez haciendo eso vamos a girar lo que es las piernas de la parte de baja ahora vamos a doblar esta parte de aquí se dobla aquí ahora para que vean de esta forma así no se dobla acá y esto aquí que una vez que terminamos lo que es prácticamente ya trabajamos la parte de abajo ahora vamos a separar el cuerpo y vamos a sacarlo de aquí esto de aquí se saca y vamos a sacar todo esto de acá lo cual es está bien dobladito como pueden ver y todo esto se saca ahí prácticamente ok una vez ya sacando eso vamos a mover los brazos para que nos dé espacio también como trabajar en los brazos vamos a doblar lo que es el frente este va a ser lo que es la capota del carro y nomás lo vamos a doblar hasta arriba hasta que llegue a una posición que como pueden ver ya va agarrando forma ahora esto de acá los hombros se van a transformar también en lo que es las luces de los carros vamos a moverlas a esto de acá aquí y aquí vamos a mover esto acá como pueden ver ahí ok estoy aquí lo vamos a tratar de agarrar sobre esto de acá tiene que venir aquí y como pueden ver ahí vamos a tratar de encajarlo ahí si las puertas como que están un poquito en el camino pero no es la gran cosa sobre aquí lo vamos a tratar de encajar eso sí ahora el otro lado igual vamos a hacer lo mismo y que como levantarlo un poquito acá más bien y ya se ajustó ahí bien ok entonces esta parte de acá lo pueden hacer realmente de esta forma tiene que terminar aquí atrás o lo de abajo de los brazos ok sobre eso lo pueden rotar si en dado caso no lo rotaron anteriormente ahora los brazos las manos las van a rotar de esta forma que van a quedar así porque tienen ahí un encaje chiquito no sé si lo logran ver ahí y esos dos se van a encajar ahora esto de acá se mueve hacia aquí como pueden ver ahí lo voy a mover solo acercarlo lo más que pueda eso de ahí ahora lo voy a encajar de acá eso ahí ahora esta parte de aquí se me olvidó hacerlo anteriormente ya que esto como que ya es la segunda pero eso de acá es donde pueden guardar las armas ahora eso lo pueden hacer este anteriormente mucho más fácil cuando lo hacen sin los brazos ahí pero me emocioné haciendo esto rápido ya que es como mi tercera vez que lo transformo entonces se me olvidó ese paso pero en fin bueno ahí lo ponen ahí tiene donde se ponen las armas y ya nomás lo vuelven a juntar y ya va a quedar bien vamos a ver dónde está dónde estás ahí está bueno una vez haciendo eso como pueden ver ahí las puertas las podemos ya lo que es abrir si quieren de esta parte de acá las pueden sacar así no pueden ver acá y nomás se saca ahí ok ya terminando eso como pueden ver ahí ya vamos agarrando la forma del vehículo y lo que vamos a trabajar ahora vamos a trabajar en lo que es esta parte de acá Lo cual vamos a esconder la cabeza de esta forma así Y esto también se mete ahí un poco Hasta ahí llega nomás Así que la cabeza es la que se entra y esto va a encajar Esto va a venir acá prácticamente, aquí Y eso va a ser como el cuerpo, la parte baja del automóvil Y esto pues nomás se agarra ahí, él solo Sin nada de mucha cosa Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta lo que es las piernas Vamos a venir, vamos a traer las piernas hasta acá Y ahí esas nomás van a agarrar así Ahora la otra pierna, igual, la vamos a poner acá Y ellas solas nomás se agarran ahí Ahora lo que van a hacer es pues prácticamente van a poner todo junto a que encaje Ahí como pueden ver, él solito va agarrando su forma No es tan complicada Y ahora pues podemos ir ya cerrando lo que es las puertas Y de esa forma ya nos va a ir dando Ahora con las puertas lleva una uñita aquí Que entra aquí abajo Solo nomás la levantan así Y como pudieron ver, fácil De esa forma no lo tienen que empujar Y de esa forma no se les va a quebrar Otra vez acá, igual Esta uñita de acá, no lo pueden ver Esa va ahí adentro Ahí, eso lo único que hacen es como que Aquí se me sale un poquito pero no hay problema Y ahí Ahora vamos a encajar esto de acá Ahí lo empujan un poquito para que vaya a agarrar la uñita esa Lo pueden ver ahí Eso Y ahí está Y ya nomás se acomodan el resto Así Y como pueden ver ahí va agarrando todo ya Estas figuras de estudio series siempre son Como tienen muchos paneles Entonces siempre es como unos pequeños cositas Que a veces uno no le pone bien Y ahí está Pero bueno, en fin So esta de acá ya la última parte Como pueden ver ahí está La última parte lo que van a hacer es Van a doblar esto aquí Y lo van a traer hacia abajo Todo hacia abajo Ahora con cuidado también Igual acá Van a abrir un poquito esto Para que se los pueda entrar Y no lo vayan a quebrar Ahí Ahora el otro lado Eso Y ya nomás lo acomodan bien Lo cierran bien Siempre me gusta intentar Ver que esto de acá no tope tanto con las llantas Así Y como pueden ver ahí está Ahí está Dino Transformado en su forma de vehículo Bueno y acá ya nos encontramos con Dino En su forma de automóvil El cual está súper chévere Como pueden ver El diseño está bien bonito El color está súper súper brillante Un colorcito rojo Como pueden ver Y como pueden ver está envasado a un Ferrari Pero de todas formas no le dieron el logo de Ferrari Bueno ya saben por qué Hasbro no pudo adquirir la licencia Para poder tener el logo de Hasbro Perdón de Ferrari Y también el diseño completamente Pero aún así está cercano a ello Está cercano a cómo se miraba en lo que era la película Así que pues está bien Se miró chévere A mí me gusta Así que vamos a verlo con más detalle El frente como pueden ver Muy bonito Lo que es Lo que es esto Los ventiladores ahí Que tiene O donde entra el aire prácticamente Eso es lo que es En un carro deportivo Eso es negrito Muy bonito el color Este de acá Los focos Lástima que no tienen como Un poco de vidrio ahí Me hubiera gustado que lo pusieran como vidrio O plástico Pero son prácticamente como huecos No sé si así es el modelo en sí Pero como pueden ver Está muy chévere Le hubieran puesto como un amarillito Algo así Pero bueno ¿Qué se puede pedir? Es lo que es Lo que se refiere a el vidrio Es un colorcito como ahumado Lo cual está chévere Ahí pueden ver lo que es Las armas Las cuales se esconden ahí La parte de atrás El cual tiene Tiene un huequito Tiene dos huecos acá Que si los pueden ver con detalle Ahí están los huecos Pero al verse así Realmente No se No se No se mira tanto Y de esta parte de acá Que tiene un colorcito negro Brillante El color está muy bonito también La parte de atrás Como pueden ver Ahí tiene las luces Rueda muy bien En lo que se refiere a eso La parte de abajo Como pueden ver Ahí pueden ver Lo que es prácticamente Dino todo doblado Para poder hacer la transformación Pero aún así Está chévere Está muy bonito El color de acá Ahí pueden ver Lo que es El diferente tono Ya que algunas partes Son plástico Otras son pintadas Así que por eso Tiene ese diferente Tipo de tono Lo que es los vidrios Muy bonito Perdón Los espejos acá Como pueden ver Están pintados Ahí Tiene un poquito De que se ha descolorido La pintura Pero en sí Lo que es La forma de vehículo Rueda bien Bueno Bueno Ahorita este Este material Que yo tengo acá No deja que Corra bien El vehículo Pero sí Corre bien Si ustedes lo ponen En una superficie Un poquito más Como Áspera Entonces sí Corre bien Está chévere La verdad que sí Me gusta mucho Ahora en comparación A otro vehículo Deportivo De estudios series Aquí lo tenemos Con Sunway Como pueden ver ahí Los dos Muy bonitos Los dos carros Y como pueden ver acá También aquí tengo A Bumblebee El cual está ahí Esto como pueden ver Son deluxe classes Y están Muy bonitos Los tres vehículos La verdad que sí Se mira chévere Vamos a poner esto acá Ya Esto está muy chévere Está muy bonito Sunway realmente Me gusta también Sunway está chévere Me gusta más que Bumblebee Quizás porque es un Mercedes Y se mira chévere el diseño Pero bueno Ya Está súper chévere Así que Bueno Con eso terminamos Lo que es La transformación De Dino Y ahora vamos a ir A un último pensamiento De ello Y nos despedimos Bueno amigos y amigas Y con esto nos despedimos Ya de el review De la figura de Transformers Dark of the Moon Dino Estudio serie Número 71 Así que déjenme saber Qué piensan en los comentarios Acerca de esta figura La verdad que está súper chévere Me llega El color está bien nítido Lo que se refiere a la transformación Parecía complicada Pero en realidad No es tan complicada Una vez ya Agarrándole la maña Es muy fácil Realmente Y se mira muy bien De las dos formas En su forma de robot Y en su forma de automóvil Como un Ferrari Ya Se mira súper chévere Aparte del color rojo Siempre queda bien Así que Bueno Muchísimas gracias Por su atención Espero que Se sigan suscribiendo Al canal Recomienden el canal A todos sus amigos Compañeros Amigas Familiares A todo el mundo Así que vamos a ver Si podemos llegar A los 250 En estos días Así para poder hacer Esta rifa De lo que se refiere A tres figuras De transformers Algo más Háganme pensar Nada Solamente Muchísimas gracias Por todo Gracias a los grupos Que me apoyan Gracias a todas las personas Que me apoyan Gracias por sus comentarios Muchísimas gracias Realmente lo aprecio mucho Y vamos a estar siguiendo acá Vamos a estar trayendo Más figuras de transformers Y por supuesto Van a ser exclusivas Para todos ustedes En lo que se refiere A transformers En tu idioma Así que Cuídense mucho Los quiero mucho Los aprecio mucho Chau chau